Hola, ¿qué tal amigos? Pues es para mí un placer estar con el gran maestro. Yo creo que todos los chihuahuenses estamos orgullosos de que nos visiten esta ciudad después de tres años de ausencia. Yo creo que hay mucho que platicar, don Ignacio López Tarso. Gracias por estar aquí. Ah, encantado. Me gusta mucho Chihuahua. Me gusta este clima. Me gusta su comida, me gusta su gente, me gusta su geografía. ¿Y qué tal sus mujeres? Porque lo veía hace ratito con todas mis compañeras de los medios de comunicación. ¿Ha tenido algún amor aquí en Chihuahua? Las norteñas. ¿Cómo? ¿Ha tenido algún amor ahorita que nos platicaba de esa persona? No, no, porque nunca he vivido en Chihuahua más que la época que estuve haciendo Tarahumara. Pero vivir, ¿no? He venido a veces a hacer el trayecto este de Chihuahua-Pacífico y el estado tiene cosas muy bellas, pero no he estado viviendo acá. Vengo muy pocas veces a Chihuahua y las veces que vengo, vengo a trabajar en el teatro o a trabajar en el cine, como en el caso de Tarahumara, ¿no? Pero quisiera venir a pasear, a estar tranquilo y a recorrer el estado, que es un estado con mucho interés para conocerlo realmente bien. Pero no he tenido tiempo de eso, ni creo que lo tenga pronto, porque sigo muy comprometido con mi trabajo de actor y tengo poco tiempo libre para eso. Hace muchos años que no tengo vacaciones en donde no tenga nada que hacer. Mis vacaciones consisten en esto. Venir hoy a Chihuahua, estar aquí unas horas, mañana presentar la obra Dos Funciones y al día siguiente el avión de regreso a México. Y eso ya es una vacación para mí. Hablar de todo este tiempo, hablar de lo que es el gran maestro Ignacio López Tarso, hablar de este homenaje que le acaban de hacer en la Ciudad de México, ¿qué nos puede decir? ¿Qué siente el actor más allá de la persona en sí? ¿Se imaginó el éxito que actualmente tiene? A mí me gusta mucho recibir ese tipo de homenajes porque soy muy vanidoso y mi vanidad entonces crece y se alimenta de todo esto, ¿no? El homenaje del sábado fue muy bonito porque hicieron una exposición fotográfica en la entrada del teatro con 25 o 30 fotos casi de tamaño natural de todos los personajes que he hecho, de muchos de los personajes. Se han hecho más de 50 películas, 50 o 40 y tantas telenovelas en toda mi vida. Y de todo eso, pues sería una galería enorme. Pues ponen ahí 25 o 30, hay cosas de cine, estoy en una de las fotos que exhiben ahí en la entrada del teatro San Jerónimo, estoy en algunas con Pedro Almendariz, otras con María Félix, otras con Dolores del Río. Y de teatro también hay porque el Seguro Social, he estado muchas veces trabajando en teatros del Seguro Social. Yo inauguré todos los teatros del Seguro Social en la República hace años, en los años 60, 63, 64, inauguré los teatros del Seguro Social que hay en toda la República. Y bueno, he estado muy ligado al Seguro Social, porque pues he trabajado mucho con ellos en sus teatros, antes de que fuera la época del Seguro Social de Benito Coquette, que se crearon todos los teatros y eso. Inauguré el Teatro Reforma del Seguro en la Avenida Reforma, que no era teatro y yo lo inauguré como teatro, por primera vez como teatro con una obra muy hermosa del Teatro Mexicano que se llama Moctezuma II, que es la historia de, es decir, el último día de Moctezuma II, el día que conoce a Hernán Cortés. Ese día sucede la obra. La obra termina cuando Moctezuma se pone su gran penacho, su gran manto de lujo para salir a recibir a su, este que él pensaba su invitado, lo confundían también, podría ser este que nos han estado anunciando que va a venir, en fin, todas esas dudas del personaje de Moctezuma II, y cuando se pone su penacho, termina la obra, se pone su manto y sale a recibir a Hernán Cortés. Es una tragedia mexicana muy hermosa que me gustó muchísimo interpretar y que la disfruté mucho, mucho. Yo creo que esto es bueno, ¿no? También el Seguro Social, de modo que con el Seguro Social he hecho muchas obras, he estado en muchos de los teatros del Seguro Social, y hace dos días o tres días, en este homenaje que tú mencionabas, ¿cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa, en este homenaje que tú mencionabas en el Teatro San Jerónimo, el director general del Seguro Social, Miquel Arriola, me dijo que como el primer teatro de los de provincia que inauguré fue el Teatro de Guadalajara, él me invita a ir a Guadalajara para hacer una pequeña ceremonia donde a ese teatro le pongan mi nombre. ¡Guau! Y entonces el Teatro del Seguro Social en Guadalajara se va a llamar dentro de poco tiempo, por decisión del director general del Seguro Social, se va a llamar Ignacio López Tarso. ¿Qué siente usted al escuchar esto? Bien, bien, bien. Te digo que mi vanidad. Le inyecta la vanidad. Sí, claro. Oye, y pues aquí los vamos a invitar, claro, porque yo creo que para nosotros y para las nuevas generaciones, para mí siempre, y le voy a estar muy agradecida toda la vida, yo creo que usted siempre ha tenido la disponibilidad de darme una entrevista, y yo he aprendido mucho a lo largo, ya hace tres años me conseguí una entrevista y cada vez que estoy con usted para mí es un placer y yo creo que las nuevas generaciones tenemos mucho que aprenderle, señor. También para mí es un placer. Muchas gracias. Oye, y sobre todo, el placer es para nosotros que el día de mañana va a estar con esta puesta en escena que es un Picasso y que todos los chihuahuenses pues no se la deben de perder porque realmente pues ya estamos a pocas horas de que esto pase. Así es. Mañana a las siete y a las nueve y media en el Teatro de los Héroes. Espero que lo tengan bien cuidado. El Teatro de los Héroes es un teatro muy bonito que no hay que dejar que decaiga, que hay que darle todo el mantenimiento necesario para que esté siempre muy atractivo, muy hermoso. Es un teatro muy bello que hay que conservar así. Y esta entrevista pues se pasa el día de mañana así que usted que nos está viendo en casa no deje de ir porque de verdad ahorita a partir pues ya de las seis de la tarde ya debe de estar ese teatro lleno. Yo creo que siempre que viene usted es un placer. La gente de Chihuahua quiere ir a verlo. Y déjenme le digo otra cosa. Yo creo que ahorita estamos muy conmocionados en el ambiente artístico por el fallecimiento de Juan Gabriel mucho que ha escuchado. Le llegó a conocer. Sí, cuando fui secretario general de la ANDA tuvimos varias entrevistas. Luego un día en un concierto en el Auditorio Nacional me aventó un beso desde el escenario lo cual me ruborizó. ¿Y qué tal? ¿Le gustaban sus canciones? Era un hombre muy simpático. Digo, lo que yo lo traté así como secretario general y él como miembro de la Asociación Nacional de Actores pues fue muy buena muy buena relación muy breve muy breve después lo vi muy pocas veces lo vi desde el escenario trabajando pero no amistad nunca tuve con Juan Gabriel me parece que es una muerte lamentable hay gentes que no debían morirse él es un ícono realmente del público mexicano por sus canciones mil ochocientas canciones compuso es una un autor verdaderamente prolífico ¿verdad? y además canciones muy bellas algunas de que han cantado los más famosos Lucha Villa Lola Beltrán ¿cómo se llama? Vicente Fernández Alejandro el hijo de Vicente en fin todos los grandes cantantes se honran mucho en cantar las canciones igual que pasa con José Alfredo y con los grandes compositores mexicanos entre ellos está de una manera muy destacada Juan Gabriel lamento muchísimo su desaparición temprana porque podía haber vivido mucho tiempo más yo creo que esto es algo que nos deja todos recapacitando y a lo largo de la vida la vida es un hilito hoy estamos mañana quien sabe a usted ¿cómo le gustaría que el público yo creo que va a ser algo majestuoso el hecho de pensar ¿cómo le gustaría hacer recordar? cuando me muera mejor pensemos cuando sigo viviendo le han reconocido mucho su talento ¿le gusta? sí me gusta la vida cada día que amanece y que amanezco siento un gran placer de tener un día más de vida me gusta la vida la vida me ha premiado mucho con mi trabajo con hacer los personajes que me gustan y con mi familia con la gente que quiero tengo amores de muchos años y amores nuevos tengo hijos nietos bisnietos tengo nueve bisnietos y amores como ellos ¿verdad? ahora Pablo Sabina Juliana y todos mis otros bisnietos me llenan de alegría cada vez que los veo es una gran felicidad estar con ellos los disfruto muchísimo y con mis hijos Juan Ignacio mi hijo que es un gran actor que yo no quiero morirme un grandito casario sí claro él ha tenido ya bastantes éxitos en cine en televisión en teatro tuvo de quién salir tuvo de quién sacarlo pues ya es tan buen actor que yo digo ya es mejor actor que yo porque a su edad ya tiene un buen repertorio no le han caído los grandes personajes que yo tuve la oportunidad de tener a mi favor no a los grandes personajes pero los tendrá un día y yo no quiero morirme sin antes hacer una obra de teatro con él donde estemos en escena sólo él y yo se lo ha propuesto don Ignacio se lo ha propuesto yo me lo he propuesto pero alguien debe escribir la obra alguien debe producir la obra el productor yo creo que el mismo Daniel Gómez Casanova con el que he estado trabajando ahora podría interesarle y si no pues la produzco yo pero hacer una obra con Ignacio mi hijo que tengamos dos grandes personajes los dos solos en escena para disfrutar el trabajo de él y él el mío ¿no? y que hagamos una obra muy rica en emociones y muy rica en participación de los dos será un placer verlo ¿verdad? la esperaremos con ansias yo sé que pronto y sobre todo que Daniel pues ya fue premiado en el 2015 como uno de los mejores productores más jóvenes en México claro entonces pues Daniel Gómez Casanova un productor con verdadera vocación teatral desde muy joven siempre anduvo en los teatros buscando actores viendo obras desde muy niño y cuando tuve la oportunidad de ligarse al teatro como productor lo hizo muy acertadamente lleva ya que serán ya diez o doce obras producidas por él que han tenido éxito de manera que ya tiene años de experiencia y ha tenido muchos éxitos que le deseo que tenga muchos más y pues yo de verdad le deseo todo el éxito del mundo sé que faltan muchas obras que ver con López Tarso y de verdad que a toda la gente de Chihuahua pues el día de mañana dos grandes eso que mañana tengamos el teatro lleno yo creo que dos funciones teatro lleno ¿cómo lo ha recibido la gente de Chihuahua? ¿cómo es ese público de Chihuahua? siempre muy bien recuerdo aeroplanos recuerdo el cartero recuerdo doce hombres en pugna recuerdo Dolly que vine con Silvia Pinal que hacíamos una comedia musical buenísima buenísima Dolly 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 que tal Dolly que disfruté a Silvia estaba bellísima guapísima cantada muy bien bailaba una gran actriz estupenda sigue siendo muy bella la la tuve muy cerca el día del homenaje hay una muy buena publicación una fotografía muy buena que publicaron en Excelsior y en Reforma y en algunos de los periódicos de México en donde le estoy dando un beso en la boca a Silvia como demostración de mi respeto y de mi cariño y de mi gran cariño que le tengo la admiro mucho la quiero mucho y me encantaría también volver a trabajar con ella ojalá yo creo que vienen muchas cosas muchas sorpresas ¿no? mañana que sea un éxito el un Picasso ya viene en camino Gaby Spanik Gaby Spanik y la van a conocer como actriz de teatro tienen que verla porque está muy hermosa es muy bella muy bella mujer y ahora está muy buena como actriz muy bien como actriz nos comentaban que ya no había estado en teatro antes usted es el maestro que la ha estado orientando o como la vio en el escenario no, no, no ella muy bien y atendiendo la dirección de Garcini que es muy buen director de teatro Salvador de manera que Salvador nos ha dirigido muy bien a los dos a mí me ha dirigido ya muchas veces más de manera que ya nos conocemos y yo lo conozco y lo admiro mucho porque es un un director con gran imaginación con es un hombre muy muy constructivo muy inquieto por dentro y sabe lo que hace y tiene cultura teatral y sabe lo que es la dirección del teatro y sabe dirigir actores y sabe sacarle al actor lo más el mayor provecho de su emoción y de su capacidad física intelectual emotiva ¿no? es un director que sabe obtener buen resultado de los actores con los que trabaja pues le agradezco don Ignacio esta entrevista y de verdad que a la gente que nos está viendo de verdad no se puede perder a este gran maestro yo creo que todos los días le aprendemos algo nuevo a mí me sorprende la vitalidad que tiene que todavía ahorita a los 91 años nos platicaba ahorita en rueda de prensa usted no deja de trabajar un ejemplo para todos las nuevas generaciones por eso vivo por eso vivo por eso vivo espero vivir mucho más tiempo para poder hacer más personajes y estar en el teatro constantemente que es mi gran deleite mi gran reconstituyente es el trabajo en el teatro los grandes personajes este es un gran personaje Pablo Picasso fue un hombre famosísimo en su vida fue un hombre que revolucionó la pintura en el mundo de modo que es un hombre muy valioso Picasso igual que Neruda que los he he tenido la suerte de interpretar a los dos un gran poeta chileno y un gran pintor malagueño español andaluz un hombre con gran vitalidad y un hombre con gran atractivo para las mujeres era un hombre que enamoraba fácilmente se enamoraba fácilmente tuvo muchas mujeres muchos hijos tuvo muchas aventuras amorosas y tuvo muchas experiencias con mujeres muy hermosas ¿qué le deja este personaje? eso el placer de recordar a ese gran personaje que fue Pablo Picasso el verdadero Pablo Picasso que murió a los 91 años tenía 91 años cuando murió en 1973 y yo represento a Pablo Picasso durante hora y media de su vida nada más hora y media de su vida y en hora y media tengo una pintura muy muy precisa de Pablo Picasso por allá él decía que Gaby Spanik lo seduce a usted o usted seduce a Gaby Spanik si en esta obra el el seductor es Picasso el tradicional seductor pero aquí es seducido la seductora es ella Miss Fisher que le interpreta Gabriel Spanik véanla mañana no les contamos más no les contamos más ustedes sean parte de esta magnífica obra primero de septiembre dos funciones 7 y 9 de la noche con el maravilloso y primer actor Ignacio López muchas gracias muchas gracias y pues hasta aquí llegado nuestro programa charla entre amigos lo bueno de Chihuahua y recuerden lo que pase hoy simplemente mañana hayas pasado que tenga usted un excelente día no les contamos más